Aúa ¡Fuega! 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 Dímelo, dímelo Hace tiempo que quería cantarle a Guayaquil Hace tiempo que quería cantarle a Guayaquil Nuestra historia comienza en el cerro, llamado antiguamente Cerrito Verde, es el sitio donde se originó la ciudad, ya que en sus faldas se produjo su definitiva fundación en 1547. Cuenta la leyenda que Nino de Lecumberri, español buscador de tesoros, invocó a Santa Ana cuando se encontraba en peligro de muerte. En agradecimiento, colocó una cruz con la leyenda Santa Ana en la cima del cerro, nombre que sustituyó desde entonces al de Cerrito Verde. El esfuerzo de subir más de 300 peldaños es gratificado con una maravillosa vista del malecón y el río Guayas. Y es que hasta hace apenas nueve años no se pensaba siquiera en que podía hacerse realidad el proyecto de regeneración urbana que ofrecía el alcalde Jaime Nebo. El cerro Santa Ana fue regenerado por etapas. La primera etapa comprende reconstrucción de la una parte de la escalinata Diego Novoa y Arteta, principal acceso con más de 180 escalones y un recorrido de 130 metros. Se intervino las fachadas de los inmuebles colindantes, complementado con un mobiliar urbano, áreas verdes, miradores, la plaza Cerrito Verde. La segunda etapa comprende reconstrucción de la escalinata Diego Novoa y Arteta con 256 escalones y un recorrido de 210 metros. Se intervino las fachadas de los inmuebles, complementado con mobiliar urbano, paisajismo de áreas verdes, miradores, la plaza de los piratas. Dentro de ella se colocó la espada de Santiago, símbolo de la fundación de Guayaquil. En el sudor de su frente, en la altivez de sus mujeres, en las calles de tu barrio, en tu carácter alegre, es la cuna que te abriga, es tu suelo, es tu herencia, es tu alelo, tu conciencia, tu horizonte es Guayaquil. Así es Guayaquil, pura de libertad. Así es Guayaquil, hogar de todos, puerto de amistad. Guayaquil, vive por ti. Llamado así por los enormes peñascos que existían allí desde inicios del siglo XVII, camino por el que se pasaba al otro lado del Cerro Santana, bordeando el sector este de su falda, fueran levantándose algunas construcciones a través del tiempo. El barrio de las Peñas, el nombre con el que se conocía en tiempos coloniales al sector, era el de la planchada, habiendo adquirido esta gran notoriedad a raíz del combate efectuado entre guayaquileños y holandeses en agosto de 1624. La única calle que lo atraviesa es la Numa Pompilio Yona, llamada así desde las primeras décadas del siglo XX, en que se la bautizó con el nombre del ilustre bate ecuatoriano, que dejará la posteridad obras de la talla de Odisea del Alma, así como del canto poético Oda al general Necochea, ambos cantos patrióticos. Las Peñas es, sin duda alguna, uno de esos contados lugares de Guayaquil, en donde aún se puede sentir y vivir su historia a lo largo de más de cuatro siglos. Puerto Santa Ana se desarrolla en un área de privilegiadas características paisajísticas, cuyo centro principal de atracción es el río Guayas, al estar ubicado junto al barrio Las Peñas y al regenerado Cerro Santa Ana. La diversidad del proyecto se enriquece, brindándole características únicas. Los terrenos que actualmente se asienta en Puerto Santa Ana se encontraban ocupados por edificaciones abandonadas que pertenecían a la Compañía de Cervezas Nacionales. De esas edificaciones, tres de ellas, que se encontraban en buen estado, fueron remodeladas totalmente, cambiando su aspecto de bodegas, oficinas y planta, a hermosos edificios de departamento y oficinas. Se incluyó la remodelación de los sitios de almacenamiento de cebada, para convertirlos en departamentos tipo loft, de dos pisos, que ahora forman parte de la primera etapa del proyecto. Un sol domiciliado que amanece riendo en el primero y se duerme jugando en el salado. El Cerro Santa Ana es uno de esos lugares con encanto, cuya vida nocturna es muy intensa y agradable para el turista, que quiere disfrutar tanto de la noche como del día. Es muy agradable poder disfrutar del Cerro Santa Ana, siempre con el cuidado que debemos tener en cualquier destino que no conocemos. Esta noche nocturna es muy intensa y hay zonas donde los turistas pueden disfrutar mucho de la noche, que es un momento muy agradable. Seguro que te merecerá la pena poder hacer una parada en el Cerrito Verde, durante las vacaciones por Guayaquil. Nunca cambiarte yo podré, porque eres todo para mí, y tus mujeres son, las más bellas de este mundo, y con tu gente voy, a bailar el rico sol. Precioso puerto industrial, que en mi mente siempre tengo, vendió guayas la rota... El Cerro Santa Ana es el pasado histórico de Guayaquil, su presente encantador y su futuro promisorio, con atractivos restaurantes, gentes, servicios, historia y mucho más. Cada paso ascendente o descendente es un ambiente seguro, que te pondrá en contacto con la magia del lugar. La vieja de Guayaquil, bailando en Santiago, la vieja de Guayaquil, bailando en Santiago, que te loco a todos los bacanes, como se mueve de lado a lado. Tiene loco a todos los bacanes, como se mueve de lado a lado De lado a lado me vuelve loco, de lado a lado, ay mi morena De lado a lado me vuelve loco, de lado a lado, ay mi morena Deja el sol de Colombia, me alumbre la pena, de que ya no tengo cerca mi morena Deja el sol de Colombia, me alumbre la pena, de que ya no tengo cerca mi morena